Iniciar, vale... Vale, vale, pues al parecer ya me he conectado Oye, yo por qué no tengo un rifle, yo quiero un rifle Yo estoy yendo de camino, espérame, cojones No puedo ir por debajo Tienes que esperar porque no está justo la cabeza Es por una de las cosas Guns in the store Reloading Let's get out of the go Get out of the go Hay una metralleta por ahí Yo aquí una metralleta Y también me he cogido una metralleta Es que me mola la katana 200 Let's try the stairs Chainsaw here Pichu, Pichu, sueltalo, ven, ven, ven Ven, ven, ven Carlos, un salte Kill him Kill him Poll cản Kill Kill Yeah, yeah Quality Menos mal Hombre, hubiera estado bien Vale Po dahi Por aqui no hay nada Vale, que será, por aquí por la ventana, ¿no? No, es por aquí Igual por esta puerta Tío, no paséis por el puto delante Corre, corre, corre Reloading Uf No, que no lo matan Que nadie dispare el coche con las luces, que nadie me dispare el coche del lado del Joker ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Vámonos ¿Quién ha lanzado ahí alrededor delante? ¡Hostia! Me has quemado cabrón Estaba un baboso de esos Me has quemado cabrón, me han lanzado esos delante Porque está siempre pegado a mi culo Me has lanzado delante Yo te mato tío Yo te mato Me va a lanza Algunos coches te verán la alarma Algunos coches te verán la alarma Joker full dispara a los coches Como le dispara al coche al Joker full me voy a encabrear Ya verá que no va a ser Ya verá Ya verá La otra vez lo hizo para gastar a Brahma Que no, que no Bien Pichurra Pichurra le ha dado No, yo estaba esperando No, no, no le ha dado lo acabas de decir I'm a reload Reloading Reloading Into these apartments No me queda aquí conmigo que pasen todo Vamos a meterlo en la casa, ¿no? Si quieres te puedes coger dos pistolitas, igual eso te ayuda. Ahí afuera hay pastillas para evitar los dolores, Carla vente para acá, coja eso. No, las píldoras es una cosa. No, a ver señor, afuera, hacia afir, Carla vente para acá. Un joker, un joker, un joker. Ahora vuelvo. A ver este parque. Aquí suele haber o mucha gente o dos Witch. El vente de la partida. Está escuchando una llorona, una Witch. Aquí está en el centro, si la escuchas está en el centro del pan. Yo me la quiero matar. Si quieres matar la, la mata vos. Ahí está, ahí está, ahí está. a ver este, nada. Ah, mira, no necesito. Deja, no necesito. No necesito. Casi, relob. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me voy a tomar esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, capitán! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, un rifle! ¡Bien! ¡Tengo un rifle ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡No flipéis! ¡Bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, pero yo iba con katana! ¡Mierda, me has dañado al tank! ¡Mamón este! ¡Eres un quejica! ¡Oh, que me acaban de tachar! ¡Oh, que me acaban de tachar! ¡Y después me lo decís! ¡Ostras, tío! ¡Fue genial! ¡Hostia, sí, tío! ¡Con blitzland, tío! ¡Me ha reventado! ¡Espera, que! ¡Dejadme un... un body king! ¡Ahí estamos! ¡Vaya en una partida con un palo de gol! ¡Es que os alemonte un altar! ¿Estamos listos? ¡Sí, capitán! ¡Espera, que estoy cargando menos que hay por aquí! ¡Coge munición! ¡A mí también me está saliendo encargando! ¡Esperadme que me estoy conectando! ¡Esperadme un momento! Espérate, Pichu, tío ¡No seas cabrón! ¡No empieces ahí a matar! ¡Claro! ¡Para despejar esto, tío! ¡Un body king! ¡Y ahora! ¡Oye! ¡Ha desaparecido mi botiquín! ¡Munición y tal! ¡Es lo que se quiere hacer! ¡Yo no he cogido de aquí ningún botiquín! ¿No has cogido botiquín? ¡No! ¡Alguien se lo ha comido el suyo! ¡Y luego ha recogido otro! ¡Sí, yo! ¡Muy bien! Es que creía que me he cogido buena pagada, igual ¡No, de igual! ¡No me la líes, eh! ¡Tú lo que tienes que hacer es no morirme! ¡Gracias! 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 ¡Es la caja! ¡Es la caja! ¡Es la caja! ¡RelLAN! ¡¿Es la caja! ¡El anciano 7 va bien si lo confío! ¡Es la caja! Aquí hay una escopeta Aquí hay un bote de adrenalina si alguien lo quiere Sí, yo cogí doble Mira acá la que senta ¿Qué hacemos? Eh, Pincho, aquí tienes el castillo Me suena de que va a faltar Hola, guapilla ¿Cómo eres? No me acuerdo No me acuerdo Oye, no me dejéis solo que me parece escuchar un Hunter Tengo un Phil Smoker Un palo de gol para mí Para mí el palo de gol Hostia, un tanque Ya ha muerto Me gustaría que no debiéramos de ver y quizás Successente No se puede subir Quiero subir No, no puede Toca should ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reload! ¡Mejor! ¡Reload! ¡Gracias! ¡Ay, lo siento! Quería disparar algo a tomar... Aquí hay pistola... A mí no, pero bueno... Pero cogedlo y usadlo. ¿Se evapora? Sí, por aquí. ¡Oye, oye! ¡Reload! 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 ¿No? No, 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 no Vale, yo quiero subir Hay una niña Una witch por aquí Ah, por aquí escalera ¿Dónde hay? ¿Dónde está? Ni idea Yo tengo uno ya ¿Dónde está la witch? Bajo, bajo yo Alguien me ayude, alguien me ayude Me he respalado Yo creo que es bajando por aquí No, bajando por aquí no Hay escaleras Pues tendremos que bajar las escaleras Yo creo que sí Por aquí, por aquí Alguien me ha disparado de nuevo No, me hacéis OPEC A ver un poco, tío. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Mira que le había disparado, eh. Es normal, si nos estamos aquí todos los ratos. Aquí abajo, aquí abajo está, ahí abajo. Le doy yo, le doy yo. Tres, dos, uno. Toma, di un palazo, me lo he cargado, tío. Aquí vamos, bajo el river. Mira, voy en Clan Counter Strike con esto puesto. ¡Jaki! Reload. Ok. ¡gio! No te hecha, yo! ¡No! Tres, dos, dos, tres! Tres, 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 tres! Tres, 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 ochro, tío. ¡Solví, no! ¡Tres, tres, tres! Va un Junker... Lo cojo yo y lo pongo en el suelo, que nadie me quise mi... Tengo un Junker Me acabo de cargar un Junker por ahí dentro Yo ya tengo Yo no ¿Que es por aquí? Por aquí Yo es que he visto un Junker por allá Por aquí va a venir un Junker Me estoy escuchando Oh, aquí está el Junker Ahí dentro donde he disparado hay un Boomer Cuidado eh Que nadie vomite Ahí estamos ¿Eso es un cacho de carne? Guardaros todo lo que tengáis Por cada vez en una zona de equipos Reloading Reloading From one combat to another Healing, cover me please Y yo Ayúdame 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 Ahí estamos Ayúdame 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 Ese es mío que lo necesito y además me lo he cargado yo Es mío, dámelo No, 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 no Alguien la ha cogido No, yo tampoco Reloading Reloading Hey, I'm reloading 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 We Cuidado ¿Pero para dónde corro Por ahí? No Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Voy de vuelta Por ahí ¿Por qué no se puede correr, tío? Salta No, shift es andar Yo ya lo tengo Yo tengo uno Vale, yo pillo el salto Que nos va a hacer falta Voy a mirar de limpiar Limpiar todo lo que podáis Espera un segundo, tengo que heal ¡Ve a la sala! ¡Oh! ¿Hay una sala? ¡Oh, yeah! Sí, ni se sopura ¡Y yo! Puedo pulsarla Y me quedo aquí al lado de la munición Y tengo una ametralladora aquí conmigo, tío Tengo una ametralladora Debería decir yo primero que tengo la ametralladora, pero vale 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Reloading! ¿Tengo que heal en el salto? ¿No? ¡Reloading! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Iba a cerrar la puerta! ¡Joder! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que hijo de puta! ¡Oh dios! ¡Que divertido! ¡Oh dios! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Carra di maniete! ¡Oh! ¡Por cuatro tiros me ha ganado! ¡Venga ya hombre! ¡Lalala! 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 Bueno señores ¿quién se coge la cura? ¡Escarla! ¡Cógelo tú! ¡Lalala! ¡Si! Yo sé que me los ha curado ¿Se encontró el rifle francotirador militar? ¡Decidmelo! Oye ¿porque vosotros tres tenéis miras de láser y yo no tío? Porque no lo dice Oye, ¿le puedo pegar un tiro al negro? Joder Vale, pues yo me quedo aquí arriba y hago de Franco No, hombre, no Hay que bajar todo Todos juntos a matar Joder 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 I got this one A ver, aquí tiene este pillo, aquí creo que acabas antes de esconder a mi trayeta, eh? Watch your ass! Here, take this Te protejo, ¿no? Yo voy contigo, ¿ok? Yo... This thing can't fit much more No, 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 no Malta off here El chico de todo el hotel, no sé lo You have a girl who can shoot? I'm in love No, no, no Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Reloading Reloading Got it Got it Get out Vamos, vamos Ahí al fondo queda uno Sí, voy, voy contigo No... I got it I got it We got it I got it ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Qué asustos, tío, me han dado. ¡Ah, aquí hay dos, aquí hay dos. ¡Tengo uno! Reloading Reloading I got this one Hey I'm reloading I'm reloading Help me, kill him, kill him, kill him behind me I'm reloading You're not shooting me Watch out Watch out Watch out Nice shot Wait a minute Reloading 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 That's 7 That's better Popped it Nice job Hey I don't want to heal I don't want to heal I don't want to heal Oh I got one That's better Oh I'm dead I'm dead There we are We are Hey, this is too late Yes This is a mission 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 Look at this Summer Hold up, I got something for you Hold up, I got something for you Look, take it Hell, I don't need I'm looking for you Adrenaline shot here Pichu, foray Foray, foray Reloading ¡Vamos, vamos, vamos todos! Vale, este ya lo tengo yo I guess I didn't Look out! Watch out! Watch out! Watch out! Reload! Reload! I got one! Another one in! Got it! Nice! There's three more! Reload! Look out! Y allá atrás hay dos más. Estoy aquí solo, estoy aquí solo. ¿Cómo se sube ahí arriba, tío? Por aquí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Veis? Las voy a tirar para abajo, ya está. Yo cojo el otro, yo cojo el otro. Yo voy limpiando por detrás, ¿eh? Tengo esto. No, 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 no. No, no, no. Lo dedo. Reloading. Reloading. I got this. Incoming. Get out of the go. Yo ya he usado mi batikín, eh? Milla, para que esta el franco? No para que le disparéis, cabrón, no le disparéis al franco. Hey, look out! Reload it! Got him. Nice job. Reload. Reload! Reload in here! What is that? Is that from here? No, 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 no! No, 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 no. Come on, man. It's not funny anymore. Reload it! Reload it! Reload it! Get to the car! What is it? Get to the car! Ain't got a shot, Francis. No! I don't know you about the time my buddy Ellis stole a race car from the mall, and drove over some zombies. No! No, no, no he heard that one. El portador de la antorcha! Lobro desbloqueado! Ya ve lo mucho que me importa. Oye, pues esta ha sido muy facilita, ¿no? Bueno, porque la otra vez estaba en normal Y la otra vez estaba en fácil Pero nos pita a dos Yo soy un pastillero Soy un pastillero Yo he matado a más que nadie Yo he matado a más canter Yo he matado a más boomers Pichurra lo odio Yo He empatado, odio Infectados normales, pichurra, sí Recibido menor que tiene daño Menor incidente de fuego, amigo 17, yo soy el que menos dispara Y el que me ha disparado los aliados, pichurra Odio Bueno, pues esta vale, hasta aquí el video Eso No Que son vuestros canales Hasta luego, chavales Nos vemos en un nuevo gameplay Adiós Adiós